Hola, buenas. Vamos a comenzar con la siguiente charla. Bueno, presento a Inés Huertas. Ella es Head de Data y Inteligencia Artificial en Kairos y forma parte también de We the Humans, que es un think-tank que trabaja en la ética dentro del mundo de la inteligencia artificial. También es coordinadora de RLedis Madrid, de la competencia, y forma parte también del programa Open Data, Data Notes, de la NASA. Y bueno, ella nos va a hablar sobre ML Ops en MLflow y no os robo más tiempo porque vamos a ajustar ello. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir e interrumpir el café. Sé que es tentador quedarse dando un paseo fuera, así que gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias a la organización por invitarme. Y bueno, voy a explicar un poquito un software que en Kairos utilizamos para la parte, sobre todo, de tracking de modelos, que se llama MLflow. Es open source y creo que tiene muchas bondades y cosas curiosas que son importantes que conozcamos, la gente que nos dedicamos a la parte de datos. Y sobre todo a esa gente que está entre el puente del data science y el data engineer, ¿no? Porque los data science desarrollamos en un Jupyter Notebook, ¿no? Y luego nos llegan y nos dicen, bueno, ¿y esto cómo lo productivizamos? Y tú coges y le mandas el Jupyter Notebook y el data engineer te mira con cara de, bueno, ¿y esto cómo lo empujo en un job de Spark? O sea, ¿qué tiene que pasar para que eso lo podamos productivizar? Y creo que es una herramienta interesante que todos deberíamos conocer. Bueno, lo primero, presentarme. Ya me han presentado antes, pero bueno. Recalco la parte de Reladies Madrid. Si alguno de vosotros estáis interesados en hacer algo en R, sé que en la competencia, pero bueno, a mí me gusta pensar que todos colaboramos. Soy head de data e inteligencia artificial dentro de Kairos y formo parte de un think tank que se llama We the Human, donde tratamos temas de la ética de los algoritmos, de cómo impactan en la sociedad y, en fin, si estáis interesados en alguna cosa de este estilo, luego si queréis me cogeis en un momentito y lo hablamos. Pero bueno, hemos venido aquí a hablar del ciclo de vida, bueno, voy a empezar a hablar del ciclo de vida del software, ¿no? Todos tenemos muy claro que cuando desarrollamos software tenemos una parte que es de planificación, de construcción, de entrega continua, de despliegue, de operación y todo eso luego se vuelve a retroalimentar y volvemos otra vez al backlog, donde volvemos a coger las tareas para que las construyamos, las desarrollemos, etcétera. Esto queda muy claro, pero para la parte de Machine Learning tenemos un poco ahí un problemilla de que hay algunas piezas que no nos encajan, porque cuando nosotros desarrollamos un algoritmo, primero no es lineal, es decir, tú empiezas con la definición de un caso de uso que te lo puede dar el negocio, entonces el negocio puede no tener ni idea de qué fuentes de datos son las que hay que tratar, la calidad de esos datos, si existe, si se está recogiendo, si quiera, y muchas veces nos metemos en bucles de que hay que volver otra vez a la definición del caso, habiendo dado el primer paso de ir a buscar las fuentes. Luego también, bueno, tenemos las fuentes ya, entonces empezamos a procesar esos datos, empezamos a sacar incluso variables derivadas de los mismos, evaluamos la importancia de esas variables y en ocasiones también tenemos que volver a decir, ostras, pues volvamos otra vez a las fuentes porque a lo mejor nos estamos dejando algún dato que queríamos incluir o a lo mejor tenemos un dataset que es bastante malo y hay que volver otra vez a la casilla de salida de definición del caso. Y si todo eso va bien, podemos llegar a la creación del modelo, que puede ser un churro, es decir, puede llegar que tú apliques un modelo y que tengas una probabilidad de acierto, pues más o menos igual a la de tirar una moneda, ¿no? Y aún así tendrías que volver a pases a previas para intentar corregir o mejorar tu algoritmo, ¿no? Hasta que llega un punto en el que tienes una validación y dices, guau, este algoritmo que he desarrollado con la librería de café o de PyTorch o de lo que sea, me va genial y ahora esto, ¿cómo lo ponemos en producción, no? Y dices, vale, yo tengo un maravilloso Jupyter Notebook, un maravilloso .py, un maravilloso script de R y ¿qué? ¿Cómo se operativiza, no? Entonces, aquí es donde llega el encaje de bolillos de la gente de ingeniería y te empieza a decir, no, lo metemos en un docker, le montamos un punto de API, lo integramos de esa forma y cada uno de ellos tiene una forma súper dedicada, ¿vale? Mantener eso cuando es muy, muy grande es una locura y el extremo contrario es decir, oye, chicos, todos vamos a trabajar con la misma herramienta y vamos a trabajar de la misma forma. Lo cual también, pues, oye, es poco flexible y, bueno, en general, a los otros argentinos nos suele gustar, ¿no? Entonces, bueno, cuando desarrollamos modelos de algoritmos de Machine Learning e Inteligencia Artificial tenemos en cuenta tres fases, ¿no? Diseño, desarrollo y operación. Lo que nos enseñan en la universidad y lo que casi todo el mundo hacemos es la parte de diseño y desarrollo, pero la parte de operativizar no es tan solo ponerlo en producción, es también que esa integración sea correcta, que sea la monitorización, bueno, vamos a ir viéndolo. Para la parte del diseño, aquí tendremos requisitos de ingeniería, priorización de los casos de Machine Learning, no todos los casos son iguales, todos los casos de uso, probablemente eso sea negocio que nos lo diga y luego también la disponibilidad de los datos, o sea, hay datos que, ah, vale, sí, tenemos este dato, sí, lo tenemos guardado en un histórico, en un RAW, que está en estado H dentro de Amazon, que recuperarlo tendríamos que hacer un reprocesado y, ostras, pues hay que pensarlo, frente a lo mejor a un dato que ya tienes en el data más fresco y que el caso de uso puede ir mucho más rápido, ¿no? A lo mejor son dos semanas o una semana que te tiras intentando rehacer todos esos datos, ¿no? Luego la parte de desarrollo, pues aquí entra la parte de ingeniería de datos y la parte más de data science, de creación y validación de los modelos y, finalmente, tenemos una parte que es la del despliegue del modelo e intentar crear unos pipelines de integración continua y despliegue automático, que eso sería ideal, pero que son bastante complicados. Y la parte de la monitorización, porque, claro, tú puedes desarrollar un modelo y ese modelo, con el tiempo, puede ir perdiendo precisión. O ese modelo puede ser que tengas que reentrenarlo cada tres días porque se te dispara mucho la tasa de error que tienes. Todo eso lo tienes que monitorizar para saber si está funcionando correctamente. Además, por otro lado, aquí, esto es una slide de la gente de Databricks, que la verdad es que lo explican bastante bien. Resumimos un poco las otras fases que os he propuesto del ciclo de vida, en el que vamos desde el data raw hasta la parte de deploy, ¿no? Y, como veis, el ecosistema de herramientas con las que estamos trabajando es muy diverso. Es decir, puedes estar trabajando con una fuente de datos, que puede ser un Hadoop, que estés haciendo la preparación de los datos en Spark, que luego desarrolles un modelo en Tensor y que luego lo quieras desplegar en Kubernetes. Es decir, intentar estandarizar todos esos procesos para que la gente sepa cómo trabajar, sepa cómo debe entregar los datos, cómo debe generar el modelo. ¿Por qué? ¿Qué ocurre hasta ahora? Tú, como Data Scientist, desarrollas a lo mejor un modelo con Scarlet? En un Jupyter Notebook se lo das al Data Engineer y el Data Engineer tiene que rehacer ese código para adaptarlo, por ejemplo, a Spark o para adaptarlo a la herramienta donde se vaya a desplegar ese algoritmo, ¿no? Y, claro, ahí ya entran un montón de errores humanos, errores de cálculo, frente a lo que te he dado y lo que ha ocurrido, ¿no? Y también porque los Data Engineer no tienen por qué entender qué es lo que se está haciendo a nivel de algoritmo. Únicamente tienen que intentar adaptar lo máximo posible ese código para que en su pipeline vaya lo más rápido posible, ¿no? Y es que es una pena, ¿no? Porque tardamos mucho tiempo en operativizar estos modelos, en adaptarlos. Frente a la cantidad de modelos que nosotros estamos desarrollando, pues tan solo creo que pasan un 10% a producción. Es decir, cuesta tanto que en realidad estamos perdiendo cierta eficiencia a la hora de probar. ¿Qué retos tenemos? Bueno, pues tenemos el reto de compartición de los modelos. Claro, yo desarrollo en mi máquina, yo desarrollo en una GPU, tengo un código que lanzo con unos parámetros que me apunto en algún lado, lo puedo tener más o menos organizado en un repositorio, pero ¿cómo puedo compartir ese modelo con otra persona? Sí, le puedo pasar el Jupyter Notebook, pero a lo mejor me dice, tía, pero las variables de entorno que estás utilizando, ¿cuáles son? ¿Qué contextos estás usando? ¿Qué librerías con qué versiones tienes instaladas? Esto hace que sea muy difícil de reproducir el código, incluso si ha sido muy meticuloso. Es decir, ¿a quién no le ha pasado que ha hecho un análisis, un algoritmo con un conjunto de datos, han pasado seis meses, has intentado volver a rehacerlo y te ha dado fallo? O no os cuadraban las versiones de lo que hubiera, o los datos habían cambiado. A mí me ha pasado. O sea, organizar y gestionar todo ese conocimiento es importante porque necesitamos poder reproducir algunas casuísticas que hemos obtenido. Y luego, no existe una forma estándar de empaquetar los modelos a implementar. Aquí cada compañía o cada uno tiene su librillo. Ah, no, pues yo tengo un directorio, Barriasource, donde meto todas las fuentes de datos. Y luego tengo otro que es Environment, donde meto... Ya, bueno, está muy bien para ti o está muy bien para un equipo dedicado, pero ¿por qué no existe un estándar? ¿Por qué no hay un estándar para empaquetar modelos? Y luego, no hay una tienda o un repositorio central para administrar estos modelos y las versiones. Claro, tú puedes tener un repositorio y en ese repositorio vas empujando cada uno de los modelos que consideras que son versiones estables. Pero eso es bastante incómodo de trabajar a la hora de intentar comparar modelos e incluso a la hora de intentar comparar métricas. Para todas estas cosas, creo que Meleflow es una de las mejores herramientas que actualmente hay. Bueno, también porque yo soy muy amante del open source, entonces me parece maravilloso el poder contar con una herramienta de este estilo, que se emplea para el ciclo de vida de modelos de proyectos de Machine Learning. Es capaz de interactuar con diferentes librerías de Machine Learning y lenguajes, de tal forma que tiene diferentes módulos que ahora veremos, que tienen funcionales que te permiten desde hacer un tracking de tus modelos, registrar métricas, comparar modelos, hasta incluso tener modelos implementados en diferentes lenguajes o en diferentes librerías y crear entre ellos una interfaz común para que sean consumidos de la misma forma. De tal forma que creas como una especie de amplificación y estandarización de cómo un modelo debe ser compartido. Y eso es algo bastante positivo porque quita muchos de estos dolores de cabeza independientemente de lo que estés utilizando, la persona que lo va a desplegar lo va a desplegar de la misma forma. Y no solo eso, sino que va a ser mucho más compatible de integración con otras herramientas. Además, también es muy potente en la parte de escalabilidad y tiene un montón de... Corres en un montón de infraestructuras. O sea, lo puedes lanzar en local, tiene integración con casi todos los clouds actuales, puedes trabajarlo también con Kubernetes y es bastante sencillo. ¿Qué componentes tiene MLflow? Bueno, pues tiene el módulo de tracking que permite registrar los experimentos, toda la parte de métricas, te permite almacenar los datos y el código asociado a un experimento, que un experimento al final es una ejecución. Y te permite prever cada una de las ejecuciones realizadas, lo cual está guay porque si hay un equipo de personas que están trabajando en resolver un problema y están empleando diferentes modelos o están empleando diferentes parametrizaciones, te va a permitir ir haciendo el tracking de cada uno de ellos de una forma centralizada, aunque cada uno de ellos esté trabajando en su ordenador local, una GPU o donde sea. Luego tiene otra parte también que es muy chula, que es la parte de MLflow Models, que lo que permite es estandarizar el formato de los modelos. Claro, tú puedes crear un modelo en TensorFlow o puedes crear un modelo con PySpark o puedes crear un modelo con lo que sea. Si tú al final eres capaz de traducir cualquiera de esos lenguajes a un estándar que sea capaz de interpretar cualquiera, tienes ahí un puente de comunicación brutal para poder acceder a todos ellos de forma simultánea y tener variedad de lenguajes y de frameworks con los que trabajas. Luego hay otro módulo, lo que es el MLflow Project, que permite empaquetar el código de Machine Learning en un formato también muy reutilizable. De hecho, puedes hacer cosas como empujar directamente a MLflow un trabajo que tienes en un repositorio de Git. Y eso para la parte de productivización está genial. Y luego la parte de Model Registry, que es para la parte de almacenamiento y registro de modelos. Yo en las charlas voy a hablar principalmente del de tracking y del de models, porque creo que son los más interesantes o al menos los que nosotros hemos trabajado más. Primero, conceptos generales. ¿Qué es un experimento? Ahora os voy a empezar a enseñar un poquito la herramienta. La herramienta tiene una parte de interfaz gráfica que veremos y tienen algunos conceptos que son propios. Por ejemplo, los experimentos, que son un conjunto de entrenamientos de diferentes algoritmos. Tú tienes un modelo, por otra parte, y esos modelos van teniendo versiones y van teniendo ejecuciones. Entonces, tú quieres por un lado poder tener registrados todos los modelos que has ejecutado y por otro lado también quieres tener todos los experimentos que has llevado a cabo sobre una determinada temática. Imaginaros, oye, pues quiero saber todos los experimentos asociados al proyecto de NLP, de la empresa X. O quiero saber todos los modelos que estamos empleando para el experimento de detección temprana de fallos en piezas de trenes, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos por un lado los experimentos que son conjuntos de ejecuciones dentro de Meleflow. Cada vez que ejecutamos un entrenamiento se le denomina RAM, ¿vale? Un RAM tiene un identificador a partir del cual eres capaz de hacer todo el tracking dentro de Meleflow. Para la instalación es súper sencillo. O sea, es un pip install, también lo podéis hacer con Konda. Y la verdad es que esta parte no tiene mucho quebradero de cabeza. Vamos a ver cómo sería un primer modelo en Meleflow, ¿vale? Como veis, aquí tenemos un modelo que está utilizando SKLE y es una regresión logística en el cual estamos utilizando el dataset clásico de Iris. Vale, sí, soy súper básica, pero creo que para las cosas sencillas es mejor empezar con cosas sencillas, ¿no? Entonces, bueno, lo único que tendríamos que hacer adicional a lo que normalmente hacemos para hacer una regresión con el dataset de Iris sería importar primero el módulo de Meleflow dentro de Python y luego tendríamos que utilizar la parte de autolog. Con el comando Meleflow SKLEARN autolog lo que va a hacer es registrar todos los logs que normalmente escupiría el algoritmo, ¿vale? Esa librería en concreto en un formato que Meleflow, ahora veremos cómo lo hace, inicialmente lo va a dejar dentro del sistema de ficheros, ¿vale? Luego veremos cómo eso se va complejizando. Complejizando, me acabo de inventar la palabra, creo, pero bueno, se pone más complejo. Y podemos centralizar todo eso en un servidor, entonces vamos a ir poquito a poco, ¿vale? Pero como veis no tiene mucha chicha, únicamente añadiríamos la parte del autolog y luego, y es lo principal, el with Meleflow star run. Antes os he dicho que cuando cada una de las ejecuciones de un algoritmo era un run dentro de Meleflow, y es porque empiezan por esta sección, ¿vale? del run que crea el contexto de Meleflow dentro del código, ¿ok? Entonces vamos a ver un ejemplito rápido. Vale. Aquí veis que es el mismo código que el que tenía en las slides, ¿vale? Vamos a ejecutarlo, a ver qué pasa. Python. Vale. Antes, bueno, lo voy a volver a hacer porque no quiero que penséis... ¿Vale? ¿Veis que no hay ningún directorio dentro de esta carpeta y si lo ejecuto? Vale. Ha creado una carpeta que es el mlrans, ¿vale? Os he dicho antes que le hemos dicho a Meleflow que lo que tiene que hacer es escribir y volcar todo lo que escupa el algoritmo dentro del sistema de ficheros. Lo mete todo en nuestra carpeta, ¿vale? Que se llame mlrans. en el que aparece, digamos que la estructura es id de experimento id del ram, ¿vale? Entonces, como nosotros era el primer experimento que lanzábamos, el de por defecto ha puesto la carpeta cero y este codiguito que veis aquí es el identificador del ram, ¿vale? Esta carpeta. ¿Ok? Entramos dentro y aquí vemos que hay otro sistema de carpetas que incluye el artifacts, un mlrans con información, métricas, params y tags. Todas estas carpetas contienen información, por ejemplo, en metrics, de las métricas que ha generado el algoritmo. Por ejemplo, esta, ahí. Si lo volcamos, vemos que va registrando en un sistema de ficheros toda la información necesaria para hacer ese seguimiento, ¿no? Entonces, hasta aquí está guay porque hemos conseguido que con una librería de MLflow seamos capaces de traducir la salida de un algoritmo por una recesión logística de SKLEAR y lo escupa en un formato que sea un estándar, ¿no? Si yo consigo hacer esto no solo con SKLEAR, sino con TensorFlow, con R, con cualquier librería de machine learning que pueda trabajar, ya estoy generando un estándar porque todos ellos están generando el mismo sistema de archivos con los mismos documentos, con las variables que a mí me interesan, ¿no? Vale, guay. Y si yo ahora en vez de dejarlo en un sistema de ficheros me lo llevo a un servidor de tracking y empiezo a centralizar no solamente lo que estoy haciendo yo, sino lo que están haciendo todos, podría centralizar todo el desarrollo y las métricas de todos mis algoritmos, ¿no? Eso es lo que vamos a ver ahora. Ay, perdón. Vale. Ok. Aquí he dibujado... A ver, hay muchas arquitecturas de MLflow, ¿vale? Pero digamos que esta es la que me ha parecido a mí que es la más estándar y la que mejor se puede comprender. Tenemos por un lado el localhost donde vamos a tener pues el código. Imaginaros que es mi máquina, es una GPU en Google, es tu collab de... No sé, donde desarrolléis, ¿vale? Entonces, yo ahí lo que tengo instalado son mis librerías de MLflow. Entonces, yo estoy desarrollando y porto el MLflow y cada vez que quiera hacer cosas de login o de metrics o de... Que quiera mandar de, oye, este modelo quiero que se quede registrado a la ejecución, lo incluyo dentro de mi código y eso, por un lado, me va a llevar la información a un servidor de tracking, ¿vale? Que es donde se va a centralizar todo lo que necesito saber. Este servidor de tracking lo que va a tener es una base de datos donde va a guardar la información, pues los modelos, el identificador del modelo, el identificador del RAM, las métricas, los parámetros, etcétera. Y por otro lado, vamos a tener otro sistema de almacenamiento de los artefactos, que es lo que contienen los modelos en sí y los datos y el código y todo lo pesado que puede ser en... Normalmente se suele hacer en un sistema de ficheros externo. Viene en un S3, pero integra con un montón de herramientas. Puede ser de Google, puede ser de Azure, puede ser de Amazon, ¿no? Y bueno, arrancarlo es tan sencillo como aparece abajo. Luego, creo que ahora os voy a hacer una demo de cómo hacerlo en local. Así que principalmente eso tendríamos. El localhost, el servidor de tracking, el almacenamiento de los artefactos y el almacenamiento de la base de datos para el metadato. Ahora os voy a enseñar cómo lo arranco yo en local, ¿vale? Esto es un ejemplo local, ¿vale? Que igual luego lo ponéis en producción y me dices, tía, menuda castaña. Vale, que veáis que está en local, que no... ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues yo tengo instalado una base de datos de PostgreSQL donde vamos a guardar toda la parte del metadata. Necesito un repositorio para los artefactos y me he montado un Minio, ¿vale? Que es un sistema que te emula como una especie de S3. Luego veremos las variables de entorno que tenemos que configurar porque esto es súper importante y siempre que os falle el problema es la variable de entorno. Ya os lo digo así, o sea, pues no hay otro problema, solamente que no habéis cargado la variable de entorno. Que en este caso pues serían los endpoints del Minio, las claves de acceso al Minio y la URL de tracking, ¿vale? Que vais a utilizar por defecto. Y finalmente arrancaremos el... ¿Qué dices? Diez minutos. Madre mía. Vale, arrancaremos. Las preguntas las hacemos por la tarde si queréis. Venga, vamos a arrancarlo. Vale, vamos a arrancar el Minio Server. Aquí ya tengo la instalación. Vale, en el flow. Vale. ¿Uf? Minio Server. Ay, que lo tengo ya levantado. Perdona. Ah, locura. ¿Sabes? Como me sobra tiempo para ir cagando. Está genial. Vale, que lo tenía levantado por aquí. No, este no es. Este. Lo voy a arrancar para que lo veáis. Vale, lo arrancamos y nos dice que está escuchando aquí. Para que podáis ver ahora no es esta parte. Vale. Todo puede salir mal, ¿eh? Puedo meter la clave mal siete veces. A ver. Minio, al revés. ¿También nos pasa esto? Vale. Gracias. Vale. Y aquí tenemos el bucket que he creado para MLflow. Ok, la siguiente sería hacer la carga de las variables de entorno. Entonces, aquí tengo un ficherito con las variables que os he enseñado antes y ahora también lo voy a cargar. Vale, para que lo veáis. Es como lo que teníamos antes. Y ahora lo que vamos a terminar de hacer es arrancar el servidor. En este caso utilizamos el comando MLflow server, le decimos que el backend store, ¿vale? donde va a guardar el metadata es el postgres que os he dicho antes que había creado, ¿vale? Y además le decimos que por defecto el artefacto que debe coger es el S3 que he montado en Minio que se llamaba MLflow Artifacts, ¿vale? Entonces, lo arrancamos. ¡Ay! No me lo coge bien. No me lo creo. Vale. Pero porque lo está pillando raro, ¿no? Vale. Vale. Y lo estamos arrancando. Nos dice que está en el cuarto 5.000. No, esto no va a funcionar. Y aquí tenemos levantado lo que sería la interfaz de MLflow. Cosas que se pueden hacer la parte de los experimentos. Yo tengo creada un experimento que es el de ApaiCon 2022 en el que tengo un montón de modelos. Modelos en R, modelos en Python, en fin, en los que hemos ido registrando desde variables de parámetros hasta parte de las métricas, ¿vale? Aquí, arriba, en la parte de los modelos, podéis ver de todas esas ejecuciones a cuántos modelos corresponden y cuántas versiones hay de cada uno de ellos. De tal forma que, por ejemplo, de la ApaiCon Demo, por ejemplo, tenemos cuatro versiones y podríais ir accediendo a cada uno de ellos y, bueno, si tuviéramos alguna descripción o algún tajo asociado, podríamos acceder a esa información. No solamente eso, sino que desde la parte de experimentos se pueden hacer comparaciones. Por ejemplo, vamos a comparar este con este con este y con este. ¿Vale? Y le das a compare. Entonces, te empiezas a sacar la comparativa de los diferentes parámetros y de las diferentes métricas que tú has ido registrando, ¿vale? Puedes hacer desde gráficas de lo que te interese comparar, la parte de parámetros, cuáles son los parámetros que se han ido utilizando en cada uno de los modelos, las partes de las métricas que se han ido calculando también para cada uno de ellos. Esto va a depender ya mucho también de lo que tú vayas buscando. Es decir, vas a comparar modelos que tienen ahora en el mismo caso de uso, no vas a comparar modelos que no tengan nada que ver entre sí porque no tiene mucho sentido. Pero si quieres ver una métrica en concreto o si quieres evaluar un parámetro en concreto, esto es fantástico. Esto te sirve súper para poder hacerlo. Vale. Continuamos. Ah, bueno, sí. Vamos a la siguiente. Conceptos clave. Antes hemos visto que teníamos el comando Meleflow sklearn log, ¿vale? Que te decía el log de todo lo que estaba ocurriendo en la librería de tu regresión lineal sobre el sistema de archivos. ¿Qué cosas podemos logar o qué cosas podemos registrar dentro de Meleflow Tracking? Pues parámetros. Todos los parámetros, por ejemplo, el alfa con el que quieres converger, el nivel de prune que quieres tener dentro de un random forest, no sé, cosas de ese estilo. Métricas, valores numéricos, es decir, pues yo que sé, el error cuadrático medio, la cura, sí, lo que te interese comparar a lo largo del tiempo. los artefactos, que son ficheros y modelos de datos adicionales que tú quieras utilizar, pues yo que sé, imaginaros que tenéis que, queréis utilizar algún tipo de diccionario o alguna cosa que os ayuda a traducir o a comprender mejor o a analizar mejor el propio algoritmo. Source e indica con qué código se ha ejecutado, las versiones del código, también, lo podéis tocar desde el fichero, pero yo os recomiendo que se lo hagáis de forma automática porque interesa más que se lo autorregistra que esté siempre sobreescribiendo la versión. Y luego podéis meter también tags y notas adicionales, en plan de, pues yo que sé, con este modelo estoy probando solamente la mitad de mi dataset, o con este, lo que sea. ¿Cómo sería el código? Bueno, pues empezaríamos por importar las librerías, leeríamos los datos, transformamos los datos, lo clásico, ¿vale? O sea, hasta aquí, lo de siempre. Y arrancaríamos con el width MLflow Start Run, ¿vale? Y ahí empezamos a construir el modelo, lo entrenamos y definimos las opciones de predicción. Al final, añadimos otra pequeña parte con otro Start Run en el que incluimos todo lo que tenga que ver con Login. Y como veis, es muy sencillo, mlflow.log barra baja paran, mlflow.log barra baja metrics. O sea, es que es súper sencillo. Al final, vosotros vais a seguir haciendo el mismo desarrollo de Machine Learning que hubierais hecho si no tuvierais que hacerlo con MLflow, pero al final incluís la parte del tracking. Os voy a poner un ejemplo, porque he hecho un montón de ejemplos y no me habéis dado, aunque me queden dos minutos. Vale. 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 Pondemo. Aquí tenemos el ficherito, ¿vale? Es muy sencilla. En la parte de arriba lo que hacemos es incluir todas las librerías que necesitamos para hacer un análisis. En este caso, creo que era una red neuronal, creo, una ElasticNet, sí. Vale. Que lo estamos haciendo con un conjunto de datos que es para definir la calidad del vino. Aquí importamos las dos librerías de MLflow y de MLflow que es la que vamos a utilizar y empezamos a trabajar lo que os digo de forma sencilla, como siempre vamos haciendo, leemos los datos, hacemos el split, lo hacemos el training y el set. Definimos un alfa y un ltradio que en este caso para nuestro algoritmo que vamos a utilizar es importante. Es decir, de hecho, veis que posteriormente yo sí que logueo el parámetro de alfa y también el de Ltradio. ¿Por qué? Porque eso lo voy a querer comparar con el tiempo. Imaginaros que yo ahora hago un AutoML y me lo voy recorriendo entero. Voy a poder tener las métricas directamente sincronizadas con el MLflow Tracking. Y, bueno, reseñable también indicar que tenemos que meter cuál es el experimento al que queremos empujarlo, ¿vale? Más que nada por tenerlo organizado. Y ya está. Vamos a lanzarlo. No me lo creo. Ah, vale. Es que no hemos cargado las variables de entorno. Lo dije antes. No me lo creo. Un minuto. Igual es por la versión. No, porque es el local. Sí, le puedo echar la bronca a eso, pero... No sé por qué, chicos, estoy teniendo algún problema que no consigo resolución. O sea... Pero vamos a probar con el otro que tengo en R. Que vais a decir, vale, tía, me parece genial. Pero quiero que veáis cómo empujo un modelo. Aquí directamente lo tenemos también en R, que es el Train. Este creo que era con... Sí, es también con el de la calidad del vino. No. Vale. Veis que lo acabo de empujar. Dentro del código le digo que me imprima parte de las métricas y luego me dice donde lo deja dentro del artefacto. Pero si yo me voy ahora a mi UI de MLflow y hago un refresco, veremos que hace 10 segundos se acaba de entrenar un nuevo modelo que es el que acabamos de sacar. ¿Vale? Y que incluye las mismas métricas que hemos ido sacando por pantalla. Y creo que me voy a callar porque me van a matar. Lo siento mucho. Espero que os haya gustado y que hayáis tenido una pequeña visualización e introducción a lo que es MLflow. Y si tenéis más curiosidad luego podemos seguir hablando. Muchas gracias por la charla y por la demo que siempre tenemos esas problemillas de efecto demo, ¿no? No pasa nada. No, luego la colgaré en algún lado, de verdad. No sé qué ha pasado. Será una variable que se me habrá quedado por apillar, segurísimo. Pero fíjate que ha funcionado con R al final, ¿eh? Que hay cosas. Bueno, tenemos tiempo para un par de preguntillas y si tenéis alguna pregunta aquí en la sala creo que tenemos un par de compañeros por aquí con el metrófono. Bueno, tenemos una por aquí y otra por aquí. Los micros están por ahí. Si no, si queréis nos vamos fuera. Bueno, perdonad que parece que mi amigo si queréis grita ahí y la repita. Oye, ¿cómo vas a salir ahora? Ya viene, ya viene por ahí. Siempre se habla que los modelos de Machine Learning son muy difíciles de explicar y tal. Estas métricas que veo molan. Pero yo quería preguntar sobre la observabilidad del sistema entero. Es decir, lo que tienes aquí es un pipeline que puede ser relativamente complejo con mucho storage, muchos diferentes modelos, runs, experimentos, podéis compararlos. ¿Cómo resolvéis la observabilidad para que ese sistema esté funcionando correctamente? ¿Te refieres a la monitorización? Monitorizar el... No lo que serían las variables intrínsecas del modelo sino lo que sería el sistema del MLflow. En esa parte todavía no hemos llegado. O sea, de hecho entendemos que si el servicio está levantado y está funcionando. O sea, tú cuando lo re-ejecutas al final compruebas si ha entregado o no ha entregado. O sea, te da error si no es capaz de conectarse. Pero es verdad que todavía no hemos hecho todavía ese pipeline. De hecho, parte de lo chulo es integrar esto con Alflow para que de tal forma de que... Aquí estamos hablando ya de la parte del entrenamiento del modelo pero hay una parte previa que es la parte de cómo consigues tú ese conjunto de datos que sea lo más apropiado posible. Y parte de lo que estamos trabajando es pasar de un flujo de datos en Alflow para que termine en Mlflow. Y está siendo un poquillo reto. Así que... ¿Tenemos otro recurso por aquí? ¿Comprendera? ¿Le podéis pasar el micro? Por aquí. Hola, buenas. Bueno, primero enhorabuena por la charla que es muy buena. No hemos cubierto la parte de lo que sería el despliegue a Kubernetes. ¿Cómo sería el encapsulado del modelo y el despliegue a Kubernetes? Porque es una parte muy interesante. Ha mostrado la motorización para los despliegos. Es que no he llegado a la parte de modelos y de proyectos. O sea, hemos hablado solamente de la parte de tracking pero otro de los módulos de Mlflow te permite, digamos... O sea, lo que te hace es esta... Perdón. Te permite estandarizar la forma en la que tú describes un modelo. Entonces tú en esa descripción de modelo le puedes decir yo es que esto lo lanzo en un entorno de Konda o lo lanzo en un entorno de Docker o en un entorno de Kubernetes. Entonces al final eres capaz de estandarizar esa fase. Yo no lo he hecho con Kubernetes, yo lo he hecho con los modelos a pelo. O sea, no los hemos encapsulado pero sé que se puede hacer. Y lo que te digo hasta donde yo he visto son ficheros de configuración. Bueno, muchas gracias. Un aplauso por favor para ahí. Gracias. 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 Gracias.